Si el BCE implementa más programas de flexibilización cuantitativa, el euro podría caer frente al RAN en los próximos meses. Isaac Mlanga, RAN Melchand Bank. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, recientemente sobrevivió su segundo voto de confianza en 12 meses. ¿Cómo esa agitación política afectará el par euro RAN en el corto plazo? Creo que los acontecimientos políticos afectarán el par euro RAN, pero lo más importante en este momento son las batallas legales entre el ministro de Finanzas, Robin Gordon, y el primer comisario. Eso es positivo, a pesar de que ocurrió en diciembre, cuando el ministro de Finanzas fue despedido por el presidente. En base a eso, nuestra predicción es que el par euro RAN permanecerá débil y puede llegar a 17,47 a finales de marzo, y hasta junio, el tipo de cambio podría llegar a 18,2. Se espera que en cualquier momento, los bonos sudafricanos sufrirán una rebaja al estatus de basura y el movimiento del RAN está describiéndose como caída libre. Espera que esa tendencia continúe en el mediano plazo. En términos de rebaja de los bonos sudafricanos a la condición de basura, creemos que el más reciente presupuesto de febrero puede haber retrasado esa rebaja posiblemente para diciembre. Sin embargo, los bonos, la moneda y las acciones ya llegaron al nivel BB positivo, es decir, ya fue adelantado por el mercado. Incluso que seamos rebajados para la condición de basura, es poco probable que veamos una gran venta generalizada en el mercado de bonos. Por último, ¿cuáles son los principales indicadores que afectarán a su predicción del par euro RAN en 12 meses? Lo más importante para el RAN sería una mejora de las variables fundamentales, así como un aumento de la confianza para evitar que el capital continúe saliendo del país. En términos del euro, si el Banco Central Europeo decepciona los mercados y no implementa más programas de flexibilización cuantitativa, el euro podría fortalecerse frente al RAN. Por otro lado, si el Banco Central Europeo continúa con más flexibilización, el euro debe despreciarse frente al RAN en los últimos meses. Muchas gracias por su participación. Esto es todo por hoy, pero volveremos con más predicciones de pares de monedas durante la semana. Hasta luego.